Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver si no nos saldrá a la cámara. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí me dio? ¿Dónde la espalda? No pisa en la migración. No pisa en la migración. No, no, no. ¿Aquí? Eso sí. Muy bien, aquí estoy. Listo. Entonces, como... La asociación Somos Mis Lata realiza su primera charla en el coloquio, en el día que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y el tema, desgraciadamente, está muy de actualidad. Es lo del refugiado, exiliado, inmigrantes. Para inmigrantes, introducción de la charla, empezaremos. Teníamos como primero empezar la charla, la compañera, pero hemos cambiado un poquito el orden del día y entonces nos gustaría que el primero que va a participar es Jaume. No, es Joan. ¿Joan? ¿Joan? Primero Joan. Joan Ceballo, del Círculo de Inmigrantes, País Valencia, en un mundo de nuevas, de muros y vallas. Habla Joan, quince minutos. Quince minutos. Buenas tardes. Buenos días. Soy Joan Ceballo, del portavoz del Círculo de Inmigraciones, del País Valenciano de Podemos. Primero que nada, pues, dar las gracias al Círculo de Inmigrata y a la asociación por esta invitación. Y yo sí que quisiera hacer una reflexión porque hay un hecho que tiene dos novedades. Uno que es reciente y encima es moderno. Y después nos pasaré unas imágenes. Y es un hecho de que las fronteras, el título que nosotros hemos puesto es, al fin y al cabo, pues, estamos viviendo en un mundo de hierro, las fronteras se nos están haciendo de hierro, si son los muros, no son las fronteras, pero este, un fenómeno extraordinario es que es un hecho nuevo. Esto no ha ocurrido en un proceso histórico largo, inconstante, que no habría que remontar, que algo comentaremos a la famosa Moren de China. Pero yo sí que quiero nombrar una fecha, que yo creo que entra en las fechas de la ignominia de la humanidad, que es el 13 de agosto de 1961, que es cuando se crea el Muro de Berlín. El Muro de Berlín no es exclusivamente el Muro de Berlín. El Muro de Berlín fue una valla que cubría toda la frontera de la República Democrática Alemana con la República Federal Alemana. No voy a entrar en las connotaciones geopolíticas y el conflicto de la época, pero realmente es una valla que, aunque la República Democrática Alemana la denominó Muro de Protección Antifascista, era una valla, como todas las vallas que nos vamos a encontrar, que limita el paso de las personas. Fin y al cabo, era una valla para que la gente no saliera por los motivos que fueran de la República Democrática Alemana. Una valla que cubría toda la frontera y se hizo emblemática en la ciudad de Berlín porque era un muro, en ese sentido, pues de piedra. Sin embargo, esa valla, que se declaró como un muro de la vergüenza, tuvo protestas mundiales, solidariedades mundiales, hasta el presidente Kennedy de Estados Unidos dijo que yo soy darlinés, etc. El mundo ha seguido una evolución y de repente ahora entramos en una circunstancia que nos encontramos que las vallas vuelven otra vez al mundo. Se calcula, grosso modo, que hay 600.000 kilómetros de fronteras en el mundo. Y en este momento ya se está hablando que prácticamente al 0,5% de las fronteras del mundo tienen vallas, de más intensidad o de menos. Esto prácticamente es al 0,5%, que aunque parezca que sea poco, sí que quiero que reflexionéis en España. España es un país de 500.000 kilómetros cuadrados con unos 6.000 o 7.000 kilómetros de fronteras, tanto marítimas como territoriales con Portugal, y solo tenemos valladas dos zonas, fronteras y melilla, en vallas de 8 kilómetros y de 12, creo que es, ¿no? que sobre miles de kilómetros apenas tenemos vallados 25 kilómetros, ¿no? Pero, fijaos en el telediario, cuando lo salen de una tendencia, el dramatismo que significan exclusivamente esos 25 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque vallamos por donde pasa la gente. Lo objetivo de la valla es que la gente no pasa. Entonces, vallamos por donde pasa la gente. No tendría ningún sentido que el Estado español hiciera una valla como la de Ceuta o Melilla en la costa valenciana, o en la costa de Bilbao, o en la ciudad de La Coruña, ¿no? Y en este sentido, aunque estemos hablando de unos 20.000 kilómetros cuadrados, sí que es verdad que afectan a millones y millones de gente, ¿no? ¿Dónde están estas vallas? Bueno, pues, nosotros ahora hemos visto que hay algunas en Europa, pero... Pues, pues, como vamos justo de tiempo, pero sí, en cuanto es una reflexión de que en las fronteras han muerto más gente que de enfermedades en la historia de la humanidad, ¿no? Sobre todo enfermedades contagiosas, ¿no? Para que veáis la magnitud histórica que han tenido el sentido de las fronteras, ¿no? Ahora lo tenemos al revés. Bueno, la volveremos a ver. Vale. Estos son países o zonas del mundo que tienen vallas, de una magnitud o otra. Después comentaré algunas. ¿Vale? Y estas serían las vallas en Europa, ¿no? Las vallas se han hecho famosas porque han surgido en Europa y se han hecho famosas también porque Donald Trump, una base de su campaña electoral, que también nombraremos algo, ha dicho, como él es un constructor, que va a hacer una valla en un tema, pero las va a decir que la va a hacer bonita. Porque el es constructor y, claro, mejor sabrá hacer vallas que Trump. También ha dicho que se va a pagar a unos mexicanos, ¿no? Pero ese ya es un hecho entre ellos, ¿no? Eso ya nos interesa el tema de la valla, ¿no? Y para que os hagáis una idea, la valla más pequeña del mundo tiene unos 340 metros y está entre China y Macao, ¿no? Macao es un reducto portugués que hoy en día es un mundo de casinos en el mar, en el sur de Hong Kong y hay una valla muy pequeñita para que no pasen los chinos de 340 metros, ¿no? Y la valla más grande, hay discusión, pero está la existencia hoy en día en Estados Unidos que existe, que estaríamos hablando de unos 3.360 kilómetros y sobre todo las vallas que tiene la India, ¿no? La valla de la India con Bangalé supera los 4.000 kilómetros, aparte las vallas con Birmania, etc. Lo digo porque en este relato del mundo de las vallas es... nosotros solo conocemos las vallas que nos surten en la televisión, pero es un fenómeno que cada vez se establece mundial, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo lo vuelvo atrás? Pues en un último clic derecho acabando de todo gris No, pues no Pues ya A ver, no, no, no ¿Te voy a dar el teclado? No, ya está Es que me quiero ajustar al tiempo aquí tienes las flechas ¿Cómo son las vallas? Yo os he dicho que es un fenómeno nuevo, reciente Prácticamente os he narrado la de los años que fue el muro de Berlín pero realmente las vallas han empezado a generalizarse a partir de los años 90 a 2000 Estamos hablando de 20 años, ¿no? La mayoría de las vallas que afectan a un aumento de la población las han creado los seres humanos Pero hay vallas naturales El Mediterráneo lo estamos viendo en este sentido pues sobre todo con la gente subsahariana que fallece lo está cruzando el Mediterráneo el guapo de Bengala generalmente y yo de menino que México en sí es una valla tal vez el de más muertes del mundo mucho más que el Mediterráneo aunque menos nombrado Pero las vallas la primera que está viendo la valla de la República Dominicana Haití que es una valla tremendamente fronteriza tremendamente dura la situación de los citanos en la República Dominicana merece un estudio incluso jurídico aparte por el tema de la nacionalidad y lo que significa tercera y cuarta generación sin poder acceder a la nacionalidad pero esta es una valla natural que si os fijáis tiene un hecho muy curioso ¿no? A un lado de la valla tenemos un vergel que es la República Dominicana que es un país todo verde y al otro lado de la valla tenemos un edad incluso si lo miráis en Google Maps parece que le han dado un hachazo al mapa por unas circunstancias históricas Haití está totalmente desforestado y la República Dominicana pues sigue siendo en este caso un vergel del Caribe ¿no? Esta es la famosa valla de Estados Unidos-México es una valla muy curiosa porque es muy anacrónica hay zonas que tienen récord de saltar que la saltan el récord de saltar la valla de Estados Unidos-México está en 18 segundos completamente de las mujeres mexicanas porque es una valla muy irregular en unos sitios tiene más densidad más menos esta valla se inició en la época de George Bush se reforzó en la época de Clinton pues en la época de Obama digo porque todos los discursos migratorios en Estados Unidos puden Obama expulsado 2.800.000 migrantes generalmente de origen centroamericano y mexicano y la cifra que en el momento se ha puesto Donald Trump encima de la mesa es de 3.000.000 en este sentido es un hecho que existe sí que es verdad que lo que cambia en el planteamiento de la valla de Donald Trump en Estados Unidos es que va a hacer una valla de verdad ¿no? una valla incluso esta valla entra en el mar en algunas zonas entonces bañándote le puedes dar la vuelta etcétera ¿no? o como veis una valla totalmente aislada sin vigilancia sí que es verdad que la extrema derecha norteamericana ha aplicado las patrullas en un tema que es el nombre de unos combatientes de la guerra independencia norteamericana para proteger el territorio que realmente son bandidos de extrema derecha ¿no? de depredadores de inmigrantes van a la búsqueda de inmigrante para expulsarlos ¿no? en este sentido pero esta valla es muy dramática porque está entre otras cosas en zona de ser entonces el fracaso de no llegar a la valla muchas veces es la muerte ¿no? en este sentido he dado una valla muy curiosa la de Irak-Kubai ¿no? esta valla se establece a partir de la guerra de Irak de la primera invasión de Irak pero cuando viene la segunda guerra de Irak en Estados Unidos se encuentra un problema que ha creado una valla extraordinaria que aparte para la gente puede parar los ejércitos ¿no? es una valla ancha profunda etcétera ¿no? para poder superar la valla para poder invadir el Irak en la segunda guerra ¿no? una valla bastante grande y si os fijáis otro tema que consumen las vallas son tremendos recursos hay que construirlas hay que mantenerlas fijaos que nosotros tenemos una veintena de kilómetros vallados nos cuesta 20.000 euros al día un mantenimiento imaginaos vallas o muros de miles de kilómetros como puede ser los de Estados Unidos o como pueden ser otros ¿no? esta es una valla muy famosa la de Israel Palestina es una valla totalmente de cemento altamente elevada esta valla se hace con el procedimiento o el beneplácito de la Unión Europea sobre todo con el apoyo extraordinario de Estados Unidos esta valla tiene aparte de un fenómeno migratorio tiene los nombres más simbólicos no una enorme carga simbólica por el conflicto israel-palestino y encima porque cambia el discurso de la valla la valla que se hace para el paso migratorio a partir de un discurso israel-palestina también se aplica frente al fenómeno terrorista entonces entramos en nuevos discursos la valla ya no se hace solo para parar a la gente que ahí no puedes hacer cada ovación y de buenos hombros sino ahora justificamos la valla para parar el terrorismo y incluso en algunos lugares se habla para parar el tráfico de drogas tres fenómenos que no se paran en un mecanismo de grandes atentados donde se fueron en avión o a través de la valla en equipo esta es una valla exclusivamente en un momento militar la zona más militar de todo el mundo que es la de Corea del Norte y Corea del Sur cuando lo veis en la prensa que sale en polémica pero también es una valla real que en estos momentos limita los momentos poblacionales sobre todo de Corea del Norte hacia Corea del Sur o hacia China China por su lado también está vallando la frontera de Corea del Sur esta es una valla típica en Europa no sé si se ve muy bien son vallas de cerca a un metal y cruza la frontera lichuana y a lo ruso estas son vallas que están creciendo muchísimo en Europa y sobre todo en los países del ex pintando las vallas de Ceuta y de Línea y la del Paso de Calais que es la de Francia todas las vallas que se presentan en Europa se presentan en el ex es curioso que países de la tradición socialista tienen una dureza extraordinaria sobre la aceptación de otros o incluso el paso de otros porque no son países de acogida de inmigración en este sentido como pasa en el tema de los refugiados como anécdotas y que os comentaré estas vallas van a ir muchísimo en Europa sobre todo en el este de Europa esto ya lo puedo anticipar porque encima el este de Europa se está militarizando de una manera tremendamente rápida está aumentando tremendamente la tensión entre la Unión Europea y Rusia y todo el este de Europa se está militarizando y están cerrando las fronteras muchas veces con un discurso migratorio pensad en un conflicto de Ucrania que también hay una valla entre Ucrania y el funcionamiento de unos 1800 kilómetros que se usa un conflicto militar para aplicar las vallas y Sofí en el fondo lo que se trata es evitar el paso de la migración o bien con un objetivo de residente o con un objetivo de paso como sería en este caso los refugiados sirios a través de los países del este y esta pues es la valla de España Marruecos si os fijáis es la única que está teniendo puesta una foto con personas no es una valla durísima es una valla que incluso parece que está hecha para hacer daño a la gente porque la capacidad de superarla implica heridas considerables a través de las conceptinas fijate en un detalle por ejemplo si nosotros fuéramos ingenieros de vallas si teníamos un planteamiento como hemos visto la valla de Israel-Palestina teníamos una valla tremendamente enorme de cemento muy difícil de subir y de escalar y entonces no está yendo paso en esa valla nosotros tenemos una valla en este sentido que para evitar el paso lo que le añadimos a la valla son mecanismos que van a ir considerando a las personas que lo intenten pero encima sabemos que las personas lo van a intentar porque es un fenómeno totalmente imparable si no cruzan por la valla cruzarán por el mar en este sentido volvemos a los países este es un fenómeno yo insisto es un fenómeno nuevo quiero que tengáis conceptos tenemos tecnología para hacer vallas hace años que se tiene pero claro alambrar una frontera y mantenerla no es fácil ahora ya tenemos hasta drones para ver en que momento dado se nos ha agujereado una valla como en que ha agujereado no sé el paso de animales y tal y ahora que digo animales también nos cuento una anécdota muy curiosa muchísimas de estas vallas tal vez significan uno de los máximos exponentes de la hipocresía humana tienen paso para los animales las zonas de paso de los animales se respetan las de las personas no las vallas de los bosques que entren en los bosques austríacos húngaros etcétera tienen el paso de los animales la valla de Estados Unidos pero las vallas de la India pero no el paso para las personas en los movimientos naturales y habría anécdotas tremendas la valla que de Sudáfrica Mozambique y Zimbabue tiene un dramatismo añadido porque pensad en los reportajes que veis de África están en el parque Kruger que es la zona de leones más grande de África y entonces la gente cuando la valla se enfrenta con el problema de la valla y con el problema de los leones por ignorancia y por hechos curiosos se pensaba que el ruido asustaba a los leones y entonces la gente va por la noche caminando haciendo ruido pero lleva tanto tiempo este proceso que en estos momentos los leones ya saben que donde hay ruido hay comida ¿no? para que veáis el dramatismo que esto significa ¿no? tú vas con tu familia haciendo ruido con una cacerola pensando que espantan los leones y en el momento de los leones dice pues por ahí hay ruido por ahí hay unos seres humanos indefensos que voy a ver si tengo la oportunidad de borarlos ¿no? con esa crudeza como os lo cuento existe ¿no? y después hay dos tipos de vallas yo he puesto vallas de agua y raíles que están teniendo mucha visualización el mar Mediterráneo que lo vemos constantemente en la televisión simplemente os comento unas cifras en el año 2016 a grosso modo hubo 327.846 entradas marítimas en Europa de rescate naval con un nivel de fallecimiento de 3.800 personas ¿no? prácticamente estaremos hablando sobre el 1% el 0,1% de los que intentan atravesar que es todo un tema que nosotros tenemos en la tela el tema de los rescates ahora nos traeré algo este mismo hecho este mismo hecho ocurre en el Golfo de Bengala sobre todo en poblaciones que salen de Birmania y de Bangladesh realmente hacia la India o hacia las países emergentes de Asia realmente sí, de Asia Malasia Singapur Indonesia ¿no? la India Birmania Bangladesh no tienen una Marina con voluntad de rescate si hoy habría que dar una medalla a la Guardia Postera Italiana toda la Guardia Postera Italiana está dedicada al rescate y al apoyo de las ONG que trabajan en rescate médicos sin fronteras médicos del mundo o cualquier otra el nivel de rescate de la Marina Italiana llega a ser 300.000 por año y asumen todos los desembarcos del rescate en la ciudad de la Pedusa o en la ciudad de Sicilia en este sentido y el último tema me están diciendo que ya no hay tiempo después en el debate que es uno de los más dramáticos del mundo es la valla de Estados Unidos que intenta frenar el paso de la inmigración centroamericana a México ¿no? a grosso modo si os quiero narrar un tema del drama que va a significar enfrentar la valla norteamericana casi la mitad de los que cruzan México de Centroamérica son menores de edad estamos hablando de niños y niñas menores de 18 años ¿no? en el año 2014 Estados Unidos repatrió 64.000 menores de los países centroamericanos fue lo que creó la crisis migratoria y el planteamiento de la reforma migratoria de Obama si veis las fotos de la época veis campos de refugiados de niños enormes de Estados Unidos son los antiguos campos que usaba el ejército norteamericano para cuartelar las tropas que mandaba el pacífico que tiene en los estados del sur hoy se han tenido que rehabilitar para recoger a los menores acompañados ya termino los menores acompañados que enfrentan la valla de Estados Unidos simplemente os digo pensad en un niño una niña de 11 años que a sus padres en Honduras o en Guatemala o en El Salvador le dan simplemente un número de suelección y se llega a la valla de Estados Unidos y cuando te delegan que llaman este número que es el número del familiar o el amigo que lo acogerá puede llegar o no puede llegar no nos da tiempo de narrar la dureza del tránsito de México pero el tránsito de México tiene dos frases no te duermes porque te puedes caer del tren puede ser secuestrado hay constatado 11.000 secuestros masivos de un migratorio de Centroamérica a México constatados y la otra frase es que más vale el intento que la vida es un concepto que si nos da tiempo desarrollaremos pero yo lo que os quedéis claro estamos haciendo un mundo al fin y al cabo de acero y de alambre en contra moviendo a la gente aún tenemos países que tenemos la virtud que cuando salimos podemos coger a Dios una virtud que afecta a un tercio de la población mundial y los tercios de la población mundial tienen que enfrentar esta ruta al migratorio bien como se nos pasó decir que cada que va a intervenir son 15 minutos entonces pues ahora sigue la señora Leonora Castaño es una expresidenta de la organización de mujeres campesinas negras e indígenas de Colombia refugiada política en España es representante también y participa en la colectiva de mujeres refugiadas y exiliadas unidadas en España en la cual ella nos y es defensora de los derechos humanos y es considera ciudadana de Podemos en Alicante me siento aquí gracias bueno pues antes que nada agradecer a Socorro al Círculo de Podemos Afilina por darnos la oportunidad de compartir con ustedes aquí muchas de nuestras preocupaciones no solamente como mujeres sino como ciudadanas digamos hablamos del mundo porque pues estoy aquí en la Universidad Política como decía Socorro y estamos en el trabajo permanente por el aquí y el allá entonces yo quería compartir pues muchas de nuestras preocupaciones desde todos los ámbitos en los que nos estamos moviendo especialmente y hacer algunas reflexiones que a mi modo de ver hoy tenemos que tiene que ser parte de la agenda ciudadana de las agendas políticas de cómo enfrentar las amenazas que tenemos en términos de lo que son derechos fundamentales y derechos que están amenazando la paz mundial la paz del mundo y pues en nuestro caso la paz de Colombia que por lo menos pudimos llegar a a una firma de un acuerdo de paz después de más de 50 años de guerra entonces voy a referirme a esas amenazas así brevemente porque ya el compañero se refirió a una de ellas que tiene que ver con el derecho a la migración el derecho al asilo y me imagino que que ya me ahondará profundamente cómo está amenazado el derecho al asilo hoy que es uno de los momentos del contexto mundial y nacional digamos para el estado español también tiene mucha vigencia con lo que está pasando en Siria en otros países y también yo tengo que decir en estos momentos con lo que está pasando en Colombia porque vuelve a ponerse al orden del día la necesidad y la urgencia del derecho al asilo para un país que a pesar de que ha firmado la paz se están limitando las peores situaciones en términos de violación de derechos humanos entonces yo reflexionaba la amenaza del derecho al asilo el derecho a la migración como bien lo ha dicho aquí el compañero el derecho a la paz mundial ¿no? el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y eso lo voy a reforzar ahora cuando hable un poco del contexto colombiano porque es una obligación para mí por lo que está pasando en nuestro país y en buena hora pues es acogido no solamente por este partido o movimiento político sino por mucha gente solidaria que en España pues se sigue moviendo en el mundo ¿no? y una una consigna que también lo movemos desde las organizaciones y movimientos de mujeres y es que los derechos humanos los derechos de las mujeres también son derechos humanos ¿no? de rescatado con mucha fuerza en la campaña que Amnistía Internacional impulsó en el año 2004 que acababa también yo de llegar a España y trabajé duramente en esa campaña y que por supuesto es motivo de de argumentación de todo lo que se alcanzó en el acuerdo de paz en términos de la agenda de las mujeres en las negociaciones de paz pues y bueno no quiero dejar de 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 reflexionar que nos toquemos también con lo que viene pasando hace rato en España y es la amenaza de otros derechos que son parte de los derechos humanos los derechos sociales económicos y culturales que todos los días lo estamos viendo duramente amenazados en este nuestro país también España como se va desmontando todo lo que se había alcanzado en términos del estado bienestar amenazado el derecho a la salud a la vivienda terriblemente el derecho a la educación y bueno en buena hora por toda la dinámica de la lucha ciudadana y de la y de los nuevos movimientos políticos emergentes y si no pues también él tendría muy duramente amenazado el derecho a la participación con con la ley esta que amenazaba también como se llama las movilizaciones hay perdón las movilizaciones sociales y todo lo que es la protesta social entonces perdónen todo yo quisiera hoy aquí abordar un tema y que lo lo estamos poniendo en mucho agua también en Podemos en Alicante y desde la colectiva de mujeres y es lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia y lo y el alcance digamos de lo que fue la acuerdo de paz que no es nada revolucionario realmente pero que solamente se rescata que se conquistan derechos el derecho a la verdad a la justicia a la reparación para las víctimas del conflicto se logra un aspecto muy importante que es que la lucha y el movimiento de las mujeres consigue que haya una subcomisión de género inédita en las historias de las negociaciones de paz a nivel mundial el derecho a la tierra que no va más allá de lo que ya hemos logrado en etapas anteriores del año 88 y 90 ay perdón en las leyes agrarias y que fueron producto del desmonte también por los gobiernos nefastos de extrema derecha de la década de los 90 y especialmente el gobierno de Álvaro Uribe que es altamente conocido como uno de los mayores de los gobiernos donde se dio más la violación de derechos humanos la estigmatización y la violación y digamos la amenaza contra dirigentes líderes sociales defensoras y defensores de derechos humanos y también la amenaza a la protesta social hay que decir que que hoy tenemos que decir que a pesar de todos esos alcances en el acuerdo de paz que como les decía no es nada más que lo que las mujeres ya hemos ganado en términos de la constitución del 91 de esas leyes que hoy ya han sido desmontadas y de lo que está firmado por nuestro país en los convenios internacionales en términos de derechos de las mujeres se ha estigmatizado como lo dice la extrema derecha de nuestro país como que hay que quitar del acuerdo de paz lo llamado por ellos la ideología de género no tiene nada más que ver que posicionar en el acuerdo de paz los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencias y que toda la agenda de las negociaciones en La Habana es decir en el tema de participación política el derecho de las víctimas a verdad justicia y reparación el tema de la droga de los cultivos de uso ilícito y el tema del narcotráfico y digamos todos los temas que tenían que ver con la agenda por ejemplo en la representación de los acuerdos la participación de las mujeres fuera efectiva y se respetaran los derechos inclusive está claramente planteado cómo se respete los derechos de las mujeres en las zonas de concentración de la insurgencia de la guerrilla de las FARC porque lo que se ha vivido en medio del conflicto armado es una amenaza permanente también al disfrute de los derechos humanos de las mujeres las mujeres hemos vivido de una manera desproporcionada la violencia contra los derechos humanos y por ejemplo la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra para humillar el enemigo y ha sido utilizada especialmente por fuerzas de seguridad del estado y por los grupos de extrema derecha los paramilitares pues lo que vemos hoy día después de de que se pierde el referéndum pero en buena hora se retoma por toda una movilización ciudadana y un apoyo a nivel mundial de la solidaridad internacional es que se rescata para que ese derecho a la paz como un derecho constitucional que lo tenemos desde el año de 1991 sea refrendado por el Congreso de la República hoy estamos en vilo que el próximo 12 el día lunes la corte constitucional de vía libre también a esa aprobación que ya hace el Congreso de la República y que del imaginario cotidiano y de esa digamos postura patriarcal capitalista que ha emprendado nuestra sociedad colombiana se empiece a trabajar en un duro proceso de pedagogía de paz porque lo que está pasando hoy es nada más ni nada menos que otra violación muy fuerte y es al derecho internacional humanitario en las zonas que han sido producto del conflicto social armado que vive nuestro país a quienes se está matando a quienes se está amenazando a quienes se está desplazando nuevamente especialmente a las comunidades indígenas que están asesinando líderes campesinos líderes indígenas y mujeres en todas las regiones del país incluido nuestra capital Bogotá todos los días y ya no me deja de mentir todos los días estamos recibiendo reportes no solamente de la crudeza de la amenaza permanente y del asesinato de mujeres en distintas regiones del país sino también de la violencia sexual llevada al extremo en una región del Valle del Cauca por ejemplo una mujer fue violada maltratada torturada y empalada después de 15 días finalmente murió hasta la fecha no se ha logrado la ejecución de los autores de este nefasto crimen y en Bogotá por ejemplo una niña de 7 años de una zona desplazada en una región de un barrio donde hay alto índice de desplazamiento es ratada llevada a una zona del norte de Bogotá donde viven digamos ricos de nuestro país y un arquitecto de una prestigiosa familia como se dice allí abusó de esa niña la asesinó y está siendo descubierto hoy se descubre que es su hermano que fue precisamente un defensor de apropiaciones de quienes se apropiaban de tierras de los campesinos y los indígenas también prestigioso abogado que trabajó siempre por quienes desposeían a campesinos indígenas y mujeres del sector rural de sus tierras entonces en buena hora también por toda la movilización ciudadana porque quiero decirles que allí se ha despertado una movilización ciudadana muy grande no es que en nuestro país la sociedad civil organizada no haga muchas cosas hay un proceso de resistencia civil muy importante desde lo campesino desde lo indígena desde las mujeres desde el movimiento social organizado el movimiento de paz y derechos humanos pero con con lo del acuerdo de paz pues se ha reforzado todo este este proceso y este trabajo y cuando se perdió el plebiscito fue un despertar muy importante ¿no? movimientos como paz en la calle que un poco se limitó digamos lo que pasó aquí con el 15M y otros procesos el movimiento de mujeres con plantones en todo el país hay que decir que el día de la no violencia ahora el 25 de noviembre fueron las marchas y plantones más contundentes a lo largo y ancho del país por la de las mujeres reclamando paz y justicia para la para los derechos de las mujeres y para las víctimas del conflicto armado verdad justicia reparación y no repetición y trabajo y no cerrar ese conflicto como quieren digamos quienes han hecho otras propuestas desde la extrema derecha que de alguna manera lo que quisieran es borrón y cuenta nueva y firmar una paz donde de vencedores y vencidos eso es lo que allí se ha planteado también pero denunciar que al centro está también la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos y la lucha por la tierra que es un país con profundas inequidades sociales y políticas también y el tema de la tierra es a un nivel de concentración absolutamente amplio yo pues no me quiero alargar muchísimo más porque creo que en medio de la discusión pues podemos ampliar algunos temas que me han quedado un poco en el aire muchas gracias muchas gracias bueno listo entonces continuamos con la intervención de nuestros invitados como el señor el doctor ya un me digo doctor que es un abogado y es muy con él he venido haciendo un trabajo muy relacionado sobre el derecho de los refugiados de los exiliados y de los inmigrantes entonces con él estamos ahora hemos ayudado me ha ayudado para organizar este taller por medio de los compañeros de Podemos y también por la asociación de todas maneras sigue compañero que le digo compañero Jaume que nos va a hablar sobre la problemática actual de lo que se efectúa se enfrenta a las personas que dejan sus países claro compañera compañera María del Socorro nos conocimos hace muchos años ¿verdad? Hablo también y otros compañeros y compañeras aquí de la sala aquí de Mislata yo pues me siento entre amigas amigos compañeros como os digo lo primero agradeceros la invitación y un poco hacer una aportación de aquello que estamos trabajando desde hace años ya en una organización como CEA la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que nacimos en el año 1979 Estado Español España firmó la Convención de Quinebra en el 78 y por tanto se obligaba a articular un mecanismo un sistema de acogida de personal refugiadas no existía ninguna ley de asíndrome en aquel entonces España memoria histórica es histórica y democrática es muy importante fuimos refugiadas y refugiados de la dictadura de la guerra de la posguerra migrantes económicos también y pasamos de ser país de migración de exilio a ser país de teórica acogida en aquel entonces en los años 70 las personas que llegaban como refugiadas venían huyendo la mayoría de ellas venían huyendo de las dictaduras del cono sur de Chile de Argentina de Uruguay aquellas dictaduras y fuimos empezamos a ser un país de acogida desde entonces desde el 79 CEAR y el grupo de mujeres hombres y organizaciones que la integraron pues estamos trabajando en la lucha con y para las personas refugiadas y me referiré a lo que es el acceso al procedimiento de asilo el acceso a la protección internacional y me parece fundamental un día como hoy el día internacional de los derechos humanos el compañero de San Cebolla Leo también ha estado hablando de cómo se vulneran los derechos fundamentales de las personas y las fronteras físicas en un país como Colombia país con el segundo el segundo país el número de desplazamiento interno no lo olvidemos el primero es Siria el segundo es Colombia Colombia es el primer país en el desplazamiento interno en el histórico contamos el año pasado no pero en el histórico sí que lo es país que con mayor número de sindicalistas asesinados de dirigentes miraba el móvil toda la semana recibimos mensajes de defensoras y defensores de derechos humanos que son asesinados en Colombia de todo esto vamos a hablar un poquito ahí me ha servido mucho lo que comentaba Joan Cebolla justamente porque hablaba de las fronteras físicas y os voy a hablar de las fronteras que no son tan físicas la externalización de fronteras algo apuntado Joan estas fronteras del agua que veíamos de los raínes del agua esto es muy básico es muy fácil de entender la única forma para poder pedir protección internacional para pedir asilo es llegar al territorio o a la frontera por tanto si impido la llegada al territorio o a la frontera no doy derecho no doy pie al acceso al procedimiento de protección internacional es decir si las personas refugiadas migradas de manera forzada están allá lejos ya no tengo un problema el problema lo tengo si llegan a la frontera o al territorio así es como piensan los estados así es como piensan los países y que hacemos entonces externalizar las fronteras es decir las fronteras de España no empiezan en Ceuta y Médica empiezan en Marruecos las fronteras de Italia no empiezan en Italia empiezan en Libia donde empiezan las fronteras de Grecia en Turquía con el gobierno con el acuerdo que se ha llegado os acordáis perfectamente los cayucos las barcas que llegaban a las canarias donde morían las personas y veíamos como llegaban los cadáveres a la costa os acordáis canarias 2007-2008 un buen día dejaron de llegar todas y cada uno de los cayucos de las barcas que llegaban ¿qué sucedió? fácil el gobierno aquel entonces primero del Partido Socialista después del Partido Popular hizo un acuerdo con Mali Mauritania en Senegal para que fueran ellos países en tránsito y emisores de personas sofrantes de asilo refugiadas migradas hablaremos del concepto también si queréis para que ellos y ellas controlaran las fronteras ¿a cambio de qué? de la ayuda al co-desarrollo de la ayuda al desarrollo si quieres que yo te pague y haga proyectos contigo tú me controlas las costas por tanto delegamos el control de las fronteras de España en países terceros que además vulneran derechos fundamentales además tenemos el sistema Frontex un sistema de fragatas de barcos militarizado que pagamos todas y todos que impide a las personas poder llegar es decir me controlan la costa a cambio de dinero otros países ya no tengo un problema y un sistema militarizado y después si consiguen llegar ya hablaremos después de las fronteras internas que tenemos que se reduce a redadas raciales y racistas y centros de internamiento extranjeros para la expulsión por tanto fronteras externas fronteras físicas fronteras internas conclusión vulneración de derechos fundamentales todos los días hablaremos también de las propuestas porque las muertes del Mediterráneo son perfectamente vitales y diréis uy si fuera tan fácil porque no se hace hablaremos de ello es las propuestas que venimos haciendo de hace muchísimos años no son nuevas hace muchos años que hacemos estas propuestas cuando España en el 2007-2008 externalizó las fronteras Mali-Mauritania-Senegal porque ya teníamos convenio con Marruecos y con Argelia por tanto bloqueo de toda la frontera sur de España Ceuta-Melilla vulneración vallas etc ¿qué hicieron las personas que huían de África o que pasaban por África para llegar a las Canarias? para llegar a Europa cambiaron cambiaron y entonces ¿qué camino tomaron? tomaron el camino de los desiertos donde muchísima gente moría pero no hay cámaras en los desiertos para llegar a Libia y desde Libia llegar a Italia ¿qué hizo el gobierno de Berlusconi de Italia en aquel entonces? hacer un acuerdo con Gaddafi el gendarme libio para que fuera Libia el que controlara las fronteras perfecto cierro es un juego del gato y del ratón los flujos migratorios son mixtos significa que personas migrantes refugiadas apátridas necesitadas de protección toda la gente huye por los mismos caminos donde curiosamente operan las mafias la culpa la tienen las mafias no las mafias son consecuencia de que no existen que esa es la propuesta que tenemos sobre la mesa hace muchos años lo que denominamos las vías legales y seguras hay vías legales y seguras por lo que las personas solidarias de asilo refugiadas de cualquier país del mundo podrían solicitar protección internacional y ser trasladadas de una forma segura y legal evitando que caigan en manos de las mafias y que se juegue en la vida todos y cada uno de nosotros para salvar la vida de los nuestros o las nuestras propias pagaríamos lo que no tenemos para sanar es decir si aquí hubiese un conflicto sacaríamos lo poco que tenemos le pagaríamos a la teórica mafia que para ellos no es una mafia es el agent para pakistaníes afranos somalíes es el agent es el agente es el agente de viajes yo le pago y me saca porque no tengo otra manera de hacerlo ¿qué proponemos ya desde hace muchos años? las vías legales seguras un ejemplo de ello si yo soy un refugiado de Siria ¿dónde están los refugiados de Siria mayoritariamente? desplazados internos o en Turquía más de dos años y medio Líbano una cuarta parte de la población de refugiada Irak Irak en guerra acoge centenares de miles de personas refugiadas o Jordania o Egipto etcétera o también en Grecia a los que han podido llegar si yo refugiado sirio pudiera ir a una misión diplomática embajada o consulado en Amman en Bagrat en Ankara en Beirut y hacer una solicitud de protección internacional soy un refugiado de pleno derecho ¿quién me va a negar a mí el derecho a ser refugiado sirio de Siria? y ser trasladado no caería en manos de las mafias los estados pueden dar visados humanitarios España es soberana para dar un visado humanitario y para trasladar a una persona cada vez que no damos un visado humanitario le damos un cliente a las mafias política de lo que se denomina reasentamiento gente que está en los campos de refugiados ser trasladada si quiere una persona refugiada tiene derechos obligaciones pues no se les tendrá una persona refugiada hablaremos de ellos si queréis también pero lo que sí que sé que tienen son derechos y quien tiene las obligaciones son los estados que se denominan democráticos si eres un estado democrático si eres un estado de derecho si eres un estado que protege los derechos humanos tienes que articular las vías legales y seguras para acceder al acceso del procedimiento de asilo esto es básico si impido que realicen la solicitud de protección internacional vulnera un derecho fundamental así de claro después hablaremos con mayor qué hemos hecho actualmente con Turquía una vez más externalizar las morderas dar dinero y prerrogativas a Turquía la Turquía de Erdogan que vulnera derechos fundamentales todos los días del pueblo kurdo pero no solo a periodistas a disidentes etcétera delegamos en él el que nos controla la costa que impida la seguida de personas refugiadas refugiadas de pleno de derechos es que no necesito hacer mucha entrevista para saber que los sirios son refugiados pero no solo los sirios los afganos las somalíes las palestinas etcétera entonces política europea externalizamos impedimos que llegamos y claro como la conciencia la tenemos como la tenemos y vimos las imágenes de Ayanna al-Kurdi aquel niño que murió y entonces se nos revolvió el estómago han muerto muchísimos más niños más de 25.000 personas en el Mediterráneo vienen muriendo en los últimos años son muertes evitables esperamos que algún día se pueda llevar a los tribunales penales internacionales a políticos que realizan este tipo de políticas que causan sufrimiento es así de simple las muertes en el Mediterráneo no son accidentes son perfectamente evitables somos países que deberíamos de articular estas vías de la nación que hemos hecho este acuerdo con Turquía este acuerdo con Turquía además que supone imaginaros lo macabro que es es darle dinero para que controle la costa para que impida la salida y después por cada refugiado que esté en Grecia y sea devuelto a Turquía cogeremos a un sirio refugiado en Turquía y lo trasladaremos por la vía legal y segura como si los derechos humanos fueran intercambiables uno por uno se llama esta política o sea mercantilizar a personas refugiadas necesitadas de protección internacional por tanto como veis vulneramos el primer derecho fundamental que es el acceso procedimiento de la silla porque si no lo vemos tal pero tenemos que articularlo y después también realizamos políticas en los países de huida que generan parte del conflicto las multinacionales en Colombia no hace falta decir el desplazamiento forzado que suponen o porque el estado español es el tercer vendedor de armas de Arabia Saudí Arabia Saudí no tiene un conflicto no tiene una guerra curiosamente las armas el estado español concretamente el ministro de defensa que tiene intereses armamentísticos que podemos decir tranquilamente le vende a Arabia Saudí terminar en manos del ISIS del Daesh en Siria que causan muertes que generan desplazamiento es decir impedimos la llegada y además contribuimos al conflicto la guerra en Siria empezó hace más de 5 años y medio y haciendo un poco de historia para que entendamos porque hemos llegado a donde hemos llegado veníamos las organizaciones y muchísima gente diciendo cuidado con la guerra de Siria es un conflicto que no va a pasar rápido claro se pensaba la comunidad internacional que iba a ser un conflicto que pronto terminaría entonces se dijo bueno por los refugiados irán llegando algunos y tal claro ¿qué sucedió en 5 años de una guerra civil bestial que hay en Siria? pues que las personas refugiadas al principio en FEA asistíamos yo atendía muchos más sirios y sirias que ahora ahora apenas llegan personas de Siria antes atendía muchísimas más que después pasaban nuestros centros de acogida nuestros pisos tenemos 120 plazas de acogida de personas refugiadas que siempre están llenas tenéis aquí en Islata el car de Islata que es un centro del ministerio que es un centro del estado el centro es del ministerio las ONGs tenemos también pisos y centros de acogida tenemos tantas plazas que hay por ejemplo como el car de Islata tenemos 120 entre Cuyere y Valencia atendíamos a mucha más gente de Siria que de otras nacionalidades después ya no ¿qué sucedió? las personas refugiadas de Siria llegaban mayoritariamente a Italia como os digo yo desde Libia Libia incontrolada podéis ver el documental de Jordi Évole es el ejemplo una Libia que no está controlada que ya hemos contribuido a generar un conflicto en Libia que no se puede que no se va a poder en muchísimo tiempo reconstruir esta Libia y ver qué es lo que sucede pues salían las personas se jugaban a la vida llegaban a Italia Italia y Grecia que eran los países de mayor número de llegadas dijo que no eran no era un problema por entenderlo de alguna forma no era un problema de Italia o de Grecia era una cuestión europea Europa no le hizo caso Italia y Grecia dejaron de coger la huella cuando alguien llega por la costa lo primero que se hace es coger la huella ¿vale? para reseñarles hay un sistema que se llama EuroDAC EuroDAC de 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 donde nos dice y un convenio que es el convenio de Dublín que nos dice que la persona que quiera su militar así lo tiene que hacerlo en el primer país seguro al que llega ¿y cómo sea el país que llega? porque tengo la huella he puesto la huella ¿qué sucedió? Italia y Grecia dejaron de coger las hueñas el rescate como muy bien ha comentado Joan de 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 todos los de servicio eh italiano que iba rescatando iba diciendo esto no puede ser no podemos eh atajar este número de personas que van llegando Europa cerraba los ojos Italia y Grecia eran los únicos que se encargaban de aquella manera los pobres claro los imaginados ¿no? eh dejaron de coger las hueñas las personas refugiadas empezaron a llegar a Alemania a países del norte donde ya hay una mejor acogida pero no solo eso sino que tenían ya familiares y amigos si yo soy de Alepo y mi primo mi vecino de Alepo está en Alemania me voy allí donde está mi primo cada uno todos y cada una de nosotros lo haríamos ¿no? entonces esto empezó a suceder y entonces Angela Merkel dijo uy están llegando muchísimos refugiados esto hay que organizar esto hay que organizarlo se hizo más de cuatro años después de la inicia del conflicto es decir cuando tú cierras los ojos a un problema a un conflicto tienes consecuencias hay una responsabilidad que veníamos anunciando entonces dijo no puede ser porque están llegando no miraban donde estaban reseñados no los podía devolver a Grecia e Italia entonces tuvo que aceptar un número de personas refugiadas ¿qué hizo Angela Merkel? forzó a los países de la Unión Europea este acuerdo externalizar las fronteras y vamos a repartir unos poquitos 180.000 de más de un millón de personas que habían llegado desde dos lugares Grecia e Italia en una política que se llama reubicación y reasentamiento nos lo vamos a repartir unos poquitos 180.000 de todos los que cerramos las fronteras y nos repartimos unos poquitos este es el plan de la Unión Europea un plan que no han sido tampoco capaces de llevar a cabo de 180.000 personas que tenían que repartir se distribuyeron entre los países España se comprometió a 17.330 y pocas personas a ser reubicadas y reasentadas reubicadas es desde Grecia y desde Italia llegadas a los diferentes países de la Unión Europea y reasentadas desde los campos de refugio España se comprometió a 1.449 personas de reasentamiento desde los campos y el resto 16.000 y pico de reubicación en la página web de CEA podéis ver todas las cifras etc. a fecha de hoy han llegado 350 y pocas personas de reubicación y otras 300 y poco de reasentamiento las cifras actualizadas están en la página web es decir en el conjunto de la Unión Europea no se ha llegado después de un año y pico este proyecto era en dos años no se ha llegado al 7% de reubicación en reasentamiento es decir no son capaces de repartir las poquitas personas refugiadas que después de jugarse la vía había llegado a Europa y España tampoco ha sido capaz como veis de esta manera claro antes un poco antes de las últimas de lo que era el nombramiento del gobierno dijo que iba a reubicar a 500 personas más es decir a golpe de electoral mercantilizar personas refugiadas y demás como veis vulneración de derechos culturales que estamos solicitando las entidades como CEAR pues lo que venimos diciendo políticas días legales y seguras cuanto antes reubicación cuanto antes reasentamiento poder hacer solicitudes en misiones diplomáticas en consulados y en embajadas visados humanitarios política de regrupación familiar mucho más flexible ahora mismo si un refugiado si una persona migrante ley de extranjería ley de asilo son dos leyes diferentes la persona migrante la persona refugiada a nosotros a CEAR no nos gusta diferenciar por lo que comentaba antes Leo porque entendemos que la vulneración de derechos económicos sociales culturales y ambientales también debería darse algún tipo de protección pero lo que hace este sistema nuestro es diferenciar entre migrante económico y refugiado migrante económico ley de extranjería pura y dura está en situaciones irregulares en España cabe la posibilidad de que una redada racial y racista a mí la policía no me para por la calle para pedirme la documentación en cambio al compañero ahí del fondo ¿cuántas veces le ha parado la policía? he perdido ya la cuenta como unas 35 veces 35 veces ¿a ustedes socorro cuántas veces? también no estaría no me han parado ¿no? ¿no le han parado nunca la policía por la calle? que suena saliendo de casa que se ha aumentado hasta la cuenta toda por los rasgos por el acento esto es racismo institucional al compañero le paran por su acento por sus facciones a mí no me paran a otro compañero a lo mejor le han parado pero a mí no me paran por qué hay redadas raciones racistas en nuestras calles para aperturar un procedimiento sancionador de la ley de extranjería donde un juez decreta el internamiento en un centro de internamiento extranjero como es el de Zapadores donde se murieron de los fundamentales todos los días fronteras externas fronteras internas estamos viviendo en un lugar el día internacional de los derechos humanos que se nos da la boca y tal donde hay redadas raciones racistas donde por ello se interna a una persona claro es que la gente dice la policía del CIE el CIE es el último reducto es el último reducto donde una ley permite que te paren por una redada racional racista y un juez te interna en un centro de internamiento para la expulsión el CIE es lo último es todo un mecanismo represor que tiene con unos vuelos de deportación carísimos donde también se murieron derechos fundamentales el caso del CIE de Valencia ha estado cerrado como sabéis hace mucho tiempo por el tema de los chinches pero el tema de los chinches es histórico pero son chinches son golpes son absolutamente de truco por tanto importantísimo que veamos lucha local lucha global esto es una cuestión de conjunto igual que tenemos que estar luchando defendiendo los derechos fundamentales que se pierden muy rápidamente si no los luchamos si no los defendemos aquí porque están vulnerándose derechos fundamentales aquí temas de vivienda temas de pobreza energética como sabéis el tema de los CIE el tema de la realidad de las raciones exracistas tenemos que estar también abordando como veis la vulneración de derechos fundamentales a nivel global la externalización de fronteras estas vallas físicas que se generan entonces un poco llamaros a la desobediencia en este sentido justo para ser obedientes a los derechos fundamentales desobedicamos las normas injustas no sé esto no es un llamado a montar ninguna revolución o si una revolución de defensa de los derechos fundamentales que es tan digno entonces en el caso de Colombia y ya para terminar porque ya me están diciendo que corte como es lógico únicamente contar que también en el caso de Colombia se hizo una exorganización de fronteras muy claramente históricamente la nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo en España ha sido la colombiana el mayor número de personas que atendíamos eran colombianos y colombianas que obvían del conflicto en un vuelo muy curioso que iba desde Bogotá a Tel Aviv Estado Israel Colombia no tienen visado tienen unos grandes acuerdos curioso podríamos hablar algún día de ello con una escala que se hacía en Madrid y Barajas donde se solicitaban la protección internacional ahí estaban las abogadas y los abogados de CEAR atendiendo a las personas en las propias como en el caso de Socorro y tantos otros en la propia en la propia Madrid y Barajas el lugar donde más solicitudes de asilo se hacían el año pasado fue Melilla el lugar donde más solicitudes de asilo hubo ¿sabéis por qué llegaron más de 6.000 sirios a Melilla? volaban desde Turquía hasta Argelia pasaban a Madrid para pasar como trabajadores transfronterizos aquellos que cargan los bultos y entran y salen en Melilla pagándole a la mafia para tener el cartoncito para poder colarse una vez más recurrir a la mafia para poder solicitar y llegaron más de 6.000 fue Melilla el lugar donde más solicitudes hubo seguido de Madrid y Barajas donde siempre los ha habido hasta que España impuso el visado en tránsito y ya no llegaron más sirios es como se bloquean las fronteras bueno he dicho que iba a terminar y como veis me estoy enrollando pero en el caso de Colombia fue en agosto 2007 donde la oficina de asilo y refugio dependiente del ministerio interior cambió el criterio y empezaron a inadmitir a trámite las solicitudes de asilo una vez más como se externaliza otra frontera como no se admitía y eran devueltos las personas desde Madrid y Baraja colombianos y colombianas lo que sucedió fue que ya no volvieron a venir porque si voy y me expulsan no voy y en cambio el desplazamiento interno aumentaba como veis fronteras las hay de muchísimos tipos físicas que es muy importante luchar contra ellas pero también las fronteras que no vemos el racismo institucional la externa frontera bueno yo me detengo y ahí bueno listo antes de entrar a coloquio o sea hacer preguntas voy a dar un testimonio sobre lo que fue todo lo que ellos han expresado lo he sentido y lo he vivido yo yo en el en colombia empecé un trabajo y tuve casi 27 años trabajos políticos sociales en un un tiempo donde en el 2007 mire desde desde el 85 al 2007 me hacen una amenaza en la cual me desplazo de mi ciudad donde yo me crié donde yo trabajé donde no conocía ni siquiera la ciudad de Cali ninguna ciudad de una ciudad pues desarrollada era de buena aventura y me tocó que desplazarme con mis hijos con mi familia a la ciudad de Cali a hacer el desplazamiento interno que decía la compañera yo he vivido eso el desplazamiento interno luego ese desplazamiento interno que me pasó no conocía yo iba a Cali por ratito pero me tocó que vivir una situación de vuelta igual con los compañeros ya he sido una gran sindicalista una mujer trabajadora en la salud auxiliar de enfermería y en ese era mi vida y me tocó a mi eso luego al llegar del desplazamiento interno fui amenazada adentro allí en la ciudad fui amenazada en la cual no había buscar yo con todas las organizaciones de ahí en mi país a ver cómo cómo venirme cómo me cuidaran la vida quién le cuida la vida a uno quién lo salva a uno nadie se tiene que salvar uno entonces fui al ministerio del interior una solicitud a la Cruz Roja a todas las entidades que tenían que ver para poderlo uno sacar de un país del país donde ahí está el problema a otro país de acogida no había eso por lo que lo acaba de expresar el abogado que en el 2007 para Colombia eliminaron el desplazamiento la gente salir en salir yo para salir de allá tuve que venirme comprar un vuelo a Televí de Televí llegué pedí a Televí a Televí para Israel por eso los compañeros me ha sucedido a mí entonces al llegar allá ya llegamos aquí con mis hijos y entonces pedí asilo en la escala que se hizo en España hice pedir el asilo al pedir el asilo me llevaron lo de la Cruz Roja me tiraron a unos cuartos allá y me tuvieron ahí casi un mes prácticamente haciéndome unas preguntas haciéndome la otra yo presentando habiendo traído todo lo que fuera la constancia de que por qué pedí asilo eso no valía como para ellos no valía nada y entonces me hicieron unos exámenes reexámenes y denle a los exámenes hasta que no sé cómo qué sucedió en la cual miraron nuevamente mis expedientes y entonces me han dado salida al tercer país que llegara aquí a España ya me metieron atrás ya me metieron ya entró tranquilo ya entré aquí pero la tuvieron retenida luego ahora sí pero ya era retenida ¿dónde? en Madrid en Maraja en la sala para así donde están ahí es todo ese día sí entonces ¿quién tuvo su abogada? Arsenio ahí está Elena Elena de Navasque y es así donde yo vine aquí de salir llegué a Madrid la Cruz Roja me dio me sacó me ayudó a sacar los papeles y todo eso me llegaron al Ministerio del Interior aquí en el Ministerio de la CEDEA yo entiendo que le trasladaron de Madrid a Valencia al car de Isla entonces llegaron me mandaron yo pedí para que me dejaran para Cullera porque mi niño se conoció unos amiguitos también allí que estaban entonces los niños los mandaron para Cullera y el niño me decía yo vine con un niño de 7 años y el niño me decía mamá vámonos para Cullera 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 es donde tenemos el centro de acudir de refugiados de CEA no había no había no había ese espacio para allá entonces me ha mandado me dice listo me dice doña Nieve que es de de la acogida eso allá entonces ella me ha dicho ella la vamos a mandar para el Cárden para Mislat para Valencia al Cárden Mislata me dije yo vaya ligo ¿a dónde vea? salí de Colombia de Buenaventura salí a la ciudad de la ciudad salí a España iba para Televí que no conocía de allá llegué a entonces he llegado sí para así uno y de allí he llegado a España y ahora sí aquí quinto llegar aquí a Mislata Virgen Santa dije yo fue imposibilidad qué situación mire todo lo que nos toca hacer a los que somos perseguidos políticamente esto no es porque yo me quise venir esto fue porque yo venía haciendo un trabajo político interno dentro de mi país también defendiendo el derecho derechos humanos defendiendo la salud para un pueblo para una comunidad y yo decía pero yo no tengo dinero no tengo plata no soy nera soy pobre porque a mí me persiguen de esta manera ya he estado aquí y me ha ido un poco me ha ido bien porque no digo que me ha ido mal me ha ido bien bien ¿por qué? porque yo he sabido me he sabido eh buscar andar me ha tocado trabajar de lo que sea a limpiar a cuidar niños a lo que sea me ha tocado pero como tenía una experiencia una experiencia sociolaboral y sociopolítica en mi país me he podido y saliendo adelante he dicho aquí apenas haya un partido algo que yo me sienta identificada volveré a un espacio político y aquí estoy en este espacio político y y quiero trabajar sobre el proceso de los inmigrantes de los refugiados de los asiliados ¿por qué? porque yo he sentido eso en mi carne en mi sangre mi propio cuerpo he sentido la necesidad de que aquí a uno a veces hay uno que le da que sinceramente encuentras amigos otras veces no pero aquí la lucha es dura para uno irse posesionando irse posesionando yo aquí en España hasta ahora me he ido posesionando y estoy posesionada aquí iré a Colombia cuando pueda tenga la nacionalidad y eso si me la dan pues ya me ya no seré más refugiada sino que ya seré española y ahí seguiré este trabajo compañero porque la situación la educación que he pasado con mi niño dice tiene que haber una reforma educativa en España ¿por qué? porque la pasé tiene también que haber una reforma social una reforma de acogida a la gente que venimos de otra parte porque sinceramente venimos extrañados listo como ya es pasados los 15 minutos por ahí entonces damos paso a las preguntas y no interesa que vaya aquí va grabadito lo que se va a responder está grabado y las preguntas que hacen yo tengo una pregunta es un tema bastante delicado porque a ver yo llego a comprender toda la situación de la problemática que hay para los refugiados y son políticos pero yo lo que quiero preguntar es ¿qué se puede hacer? los países que pueden hacer para se supone que hay libre circulación de personas pero me he dado cuenta que no la hay que no es real que cada vez ponen más traba entonces los países que pueden hacer porque claro si en un país si países entran en conflictos está claro que toda esa población debe salir de ahí pero claro ¿qué medidas pueden hacer los demás países para 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 repartir ese territorio? porque claro es que también yo me pongo en la situación de España y digo es que claro si en Colombia hay guerra si tiene que salir toda esa población España el mundo ya está densamente poblado como ¿qué se puede hacer ¿qué se podría hacer para recoger a esa gente y que no sea medidas de que sea el otro país que haya fronteras en el mar toda esa situación mira lo que hay es libertad de mercancías una lata de Coca-Cola puede viajar por todo el mundo una persona no una persona en función de donde sea yo sí mi compañera no el compañero en el fondo tampoco este otro compañero tampoco no puede viajar por todo el mundo bueno sí correcto no 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 si está bien no si qué nada es cierto digo digo yo blanco europeo pido un visado a cualquier país he estado en Irak yo estaba mirando y diría Haití Pakistán Irak yo he estado en muchísimos países ¿por qué a Missy y a la señora que pida ella un visado para ir a Estados Unidos allá no se lo dan a Missy ¿por qué? porque 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 el racismo es una cuestión racista porque lo que te dirá la normativa de cada país será primero el derecho a controlar cada país tiene el derecho a controlar su frontera ¿vale? hasta ahí hasta lo podemos entender a ver quién entra quién no entra yo quiero saber hasta estaríamos de acuerdo pero ¿por qué no le doy un visado a la señora María del Socorro que sí que me lo darán porque se entiende que si ella pide un visado ella no va a ser turista es que estamos hablando de turismo ella no va a ser turista ella va a llegar y se va a querer quedar y entonces como si quiere quedar no se lo doy y en cambio como yo voy blanco cristiano como veis pues entonces resulta que voy a ser turista y voy a ir y voy a volver con mi mochila y en mi backpackers y en mi tal por tanto no es verdad que haya una libre movilidad de la población es cierto lo que sí que hay es un racismo institucional inculcado que realiza una normativa que discrecionalmente cada país decide quién entra y quién no entra curiosamente si mi compañera María del Socorro fuera cantante famosa y tuviera mucho dinero o jugadora de básquet pues no habría ningún problema entonces también no solo es racismo sino es clasismo también la pasta claro granje que árabe viene aquí fácilmente pero el chaval de Siria el refugiado de Irak el kurdo de Irán este no este no llega por tanto no es verdad que lo haya dos tú dices ¿qué podían hacer los países? vías legales y seguras Europa tiene 500 millones de habitantes ¿no somos capaces de acoger a 2 millones de habitantes en 500 millones? perfectamente un concierto de Bruce Springsteen ¿cuánta gente metes en el estadio de fútbol? ¿pero por qué no? nada es perfectamente asumible 2 millones de personas dentro o 3 millones de personas el reasentamiento Canadá hace reasentamiento desde hace muchísimo tiempo es un grandísimo territorio donde hace falta mano de obra no sé qué tal cual yo no voy a entrar en las causas económicas voy a entrar en los derechos fundamentales en los derechos humanos Nueva Segunda Brasil Estados Unidos Chile el reasentamiento Europa ¿no somos capaces de articular un sistema de la ciencia? por supuesto que lo somos pero ¿en qué momento en qué momento nos movemos? yo te diré por qué no se hace porque el auge es de la extrema derecha es que claro es que lo que hemos visto es que los problemas internos no vamos a asumir que las crisis económicas que los problemas los estamos generando en los propios estados tenemos que buscar un enemigo externo ¿quién es el enemigo? el inmigrante el refugiado que nos roba la trabajo las mujeres el islam quieren crear mezquitas terroristas etcétera Jean-Marie Le Pen el año que viene son elecciones puede ser la presidenta de Francia ultraderecha el UKIP en Inglaterra con el Brexit Alemania con Pegida Pegida nace en Dresde donde no hay ningún inmigrante está en auge Polonia ultraderecha Hungría el Hobbit ultraderecha Grecia amanecer dorado los únicos dos países donde no hay una extrema derecha acuciante son el Estado español y diréis ¿está el PP? sí, sí Portugal y a lo mejor Italia con el tema de cinco estrellas y tal pero estamos en esas Donald Trump está loco ese no va a salir ahí lo tienes entonces ante un mundo de crisis de crisis económicas que no funciona bien el capitalismo no funciona bueno no estoy descubriendo nada en un mundo que el capitalismo no funciona y entonces hay que echarle la culpa a alguien chivo expiatorio migrante refugiado el que viene de fuera el tal el tal fácil ultraderecha crisis entonces y entonces ¿por qué nos venden? que no yo que soy totalmente ajena a todo este asunto me venden que que no sé que es por la sobrepoblación y que no se puede y que no se puede y que no se puede acoger y que no se puede que no podemos acoger a más gente y yo digo hombre a una poca así ¿por qué ponen tantos trabajos? ¿tú sabes cuántos pueblos despoblados hay en España? mucho por eso te digo que se vayan que se vayan a la España rural que haya así me refiero me refiero que si si no es un problema que los pueblos de la España rural que los pueblos de la España rural que los pueblos de la España rural es una cuestión de voluntad política y de derechos humanos y los estados tienen obligaciones en los años en los años en los años en que la economía pintaba mejor en Europa como eran los años 60 se recogía a los extranjeros a manos llenas así se hizo en Alemania yo creo que es fundamental la situación económica ahora hay un empobrecimiento general de la clase mediente de Europa porque Alemania que nosotros no vemos que ya nos daríamos con un canto en los dientes ellos por los conocimientos que yo tengo tampoco ya están como estaban entonces entonces nadie quiere partir su trozo de pastel cuando Alemania necesitaba la mano de obra a Escuertas recibió a 4 millones de turcos y a pues no sé cuántos miles de españoles ahora naturalmente que no quiere ¿por qué? ¿por qué? a ellos ya no ellos ya no atan las los perros colongalizas pues eso es exactamente lo mismo yo por lo que tú dices decía al señor porque es moreno le han pedido 7 veces los papeles o no lo que tú has dicho también a los deportistas nadie le pide cuando tú ves a un negro que va vestido de Hugo vos nadie le pide sus papeles si vas a tomar mierda que para un baileiro y una mochila pues sí pues eso es lo que manda la gente no es que no falte que no haya espacio en España para recoger a 180 y hasta 1.800.000 porque los pueblos de Castilla y desde luego le están pidiendo mano de obra pero es que eso supone un gasto para los estados un gasto para los estados una disposición de fondos que es lo que no se está dispuesto no se está dispuesto a rebajar eso es lo que se cree a rebajar el nivel de vida pero el nivel de vida de los más altos o sea porque sigue lo sigue cada vez es más manifiesta la diferencia económica entre unas partes y otras del sector porque claro si yo con mi salario tuviera que perder una tercera parte para que entrara a los sirios pues gracias no me haría ninguna es que no la tienes que perder eso es lo que te han dicho pero el nivel tiene que salir tabulado tiene que salir tabulado ahora se lo tiene que quitar a quien se lo tiene que quitar el nombre si hay posibilidades de otra política de refugio migración y asilo en este país y si la hay si la voluntad política como ya lo decía ya uno y los presupuestos del estado se reorientan de una manera distinta para beneficiar a las personas y no para elevar el poder y el capital de los más poderosos de este país de los banqueros el negocio en las armas como decía ya pero para decir por ejemplo que se ha ido sembrando esa en el inconsciente de la ciudadanía que por ejemplo nosotras con otra colega del Consejo Ciudadanos en Alicante encontramos a una mujer digamos pobre que trabaja en una residencia española que trabaja en una residencia en Alicante y nos la encuentra conozco que estábamos en un debate sobre el tema del asilo y dijo ay ustedes que están ahí de verdad que trabajen para que no se reciba más gente aquí ¿cuándo van a entender? ¿cuándo van a entender que es que aquí ya no hay trabajo ni para nosotras que no sé qué? ¿sí? y entonces es también un desconocimiento tan grande de dónde está la responsabilidad política y a dónde están puestas las políticas públicas para que la cosa esté de esa manera ¿no? y cómo también lo que está haciendo crisis es un modelo económico que ya no resiste y por eso vemos que no es solamente en España sino en el mundo yo recuerdo cuando el gobierno de Zapatero que la gente del PP todo el tiempo decía la culpa de esta crisis es no si no hubiera y así era culpa de Zapatero y tal pero no yo decía pero es que los del SOE están también por son de visión porque no tenían una respuesta también claro porque no convenía pero demostrar como lo que está haciendo crisis es un modelo económico modelo neoliberal y tal pero ojo con eso porque hasta en nuestra gente más cercana y muy querida y que militan estos movimientos porque una alternativa está distinta a veces hay esa preocupación pero es que van a llegar y ahora sí que va a ser peor la crisis nuestra nos vamos a quedar sin empleo si ya estamos con la amenaza del derecho a la vivienda y vamos a ver cuántos pisos desocupados hay en manos de los bancos y en manos de los ricos que no lo quieren poner has hecho una pregunta compleja y es difícil de responder incluso esas son las buenas no no siempre hay que abordar hay que abordar siempre hay que abordar porque como ha dicho Jaume hay un problema real a un fondo tu pregunta es ¿cuánta inmigración podemos asumir o cuántos republicanos podemos asumir? ¿hay límite a esa cifra? ¿puede haber límite? tenemos derecho moral ciudadano desde un planteamiento moral pero tenemos una economía que presiona tenemos una ciudadanía que presiona y es verdad que está habiendo una respuesta política al fenómeno inmigratorio desde el nacionalismo identitario y la extrema derecha evidentemente menos en España en esto hay que estar de 2008 es de los países que menos reacción racial y xenófoba ha tenido un fenómeno migratorio y estamos comparado en Europa en unos fenómenos entre el 14% de inmigración también es verdad que no no bueno si está España 2000 no nos olvidemos España 2000 no existe no existe no no acabamos de superar unas elecciones en Austria que han sacado el 47% el planteamiento de un referéndum en Hungría que para buscar un extranjero tienes que coger una lupa sobre que no entre nadie en el país porque en los países del este no hay inmigración hace años decían ¿cómo sabes tú que estás en un país comunista y por qué no hay negro? en Europa en en el año 90 decías ¿cómo sabes que estás en Checolováquia y no en Alemania? o en Hungría y no en 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 Brasil porque no hay negros o extranjeros ¿no? es real y este y este sector de la población europea está reactivando con una brutalidad inaudita frente a un fenómeno que desconocen mucho más que nosotros ¿no? en este sentido pero el existen límites a la inmigración igual que la gente no se muere la gente no se estúpida el movimiento migratorio va en función a una serie de circunstancias pero luego hay casos ¿no? el fenómeno sirio por lo menos es una necesidad vital de la salida de la lucha por la vida como ocurrió yo para esta conferencia estaba viendo los datos de los refugiados históricos en Europa no estamos en cifras ni mucho menos más elevadas que en otros periodos históricos no tenemos más inmigración ni más refugiados en Europa poblacionalmente que en 1910 cuando simplemente Francia tenía un millón y medio de armenios Charles de Nabor sólo de armenios ¿no? o había siete millones de rusos emigrados por el fenómeno de la revolución esparcidos entre Alemania Holanda y España no porque éramos un país secundario ¿no? pero sí que ha existido ¿no? hay un momento que dicen ¿cuántos podemos abrir? el drama que a nosotros nos ha reflejado el conflicto sirio con las cifras vayan de 800.000 a 2 millones la mayoría de los refugiados sirios están 700.000 si no recuerdo mal en Jordania un país pues la comunidad valenciana es un poco más dos o tres comunidades en territorio y poblacionalmente unos 10 millones de habitantes Turquía sí que se me ha sucedido un país más grande pero no es comparable a la magnitud poblacional y geográfica de Europa ¿no? de las cifras que nombrabas el acogimiento que ha hecho Europa de los 180.000 son 4.000 el Canadá por sí solo ha acogido más refugiados sirios que toda Europa ¿sí? hay espacio ¿sí que es verdad? siete que el espacio tiene unos mecanismos de regularización como a expresar que no lo puedes hacer en una valla física como que narraba yo abre los consulados abre las embajadas abre los puestos de origen acredita las circunstancias ya la de las vías legales está todo inventado está todo inventado y el planteamiento respecto a a ver los movimientos poblacionales ¿no? sí en relación al puesto de trabajo yo no soy tan optimista ¿no? de que estamos en el fin del capitalismo ni de la crisis es una gripe que tiene un sistema que afecta a las circunstancias yo vi la crisis del petróleo de los años 70 era pequeño y yo toco medio que era más dura que esta ¿no? las tasas de paro en España llegaron a las mismas cifras que hoy ¿no? sí que es verdad que en esa crisis del petróleo el capitalismo y en Europa se aprende una cosa el volumen de desempleo y la crisis económica no va a transformar la sociedad la gente que está en paro no hace revoluciones y en todo el capitalismo pues dijo pues puedo abrir que es una circunstancia que ocurre la inmigración entra hacia los países donde tiene una capacidad de trabajo nosotros hemos perdido una presión tremenda sobre la frontera porque España ya es un mercado de trabajo eso se reduce los españoles cuando salen no se van a Siria a trabajar ni se van a ¿a la que se dice? donde hay un mercado de trabajo aquí el mito es Alemania porque Alemania sigue generando empleo y sin embargo el mito pues no es en un momento dado era Ecuador que generaba empleo sobre todo personal técnico pero a nadie se le ocurre irse a Portugal si no tenía a lo mejor la especialización sanitaria y tal como trabajador no porque sabes que el mercado de trabajo portugués tampoco la inmigración económica se mueve donde el salario el salario te da la inmigración divina mucha gente viene de otros países porque trabajando en ese país el salario no le da dignidad resulta que yo hasta en el piloto que estoy con España puedo conseguir más que aquí como un especialista o en algunos países como hasta un elevado profesional yo he visto ofertas de trabajo en universidades de países de América Latina que estabas como profesión universitaria en 600 estos 800 pero si eso gana un profesor universitario pues imagínate lo que se puede plantear una mujer del empleo doméstico ahora el mercado se regula que la extrema derecha esté utilizando la inmigración esto he nombrado un tema de dinero nos cuesta más la protección de frontes que he nombrado pero muchísimo más que lo que nos cuesta la acogida inmigrante nos cuesta más hacer la baña que el gasto de acogida a la gente que está a la puerta de la zona porque la baña no es solo un hecho físico es toda una estructura política que necesitan sus policías sus sistemas de mantenimiento su sistema en ese sentido el sistema de protección de frontes en el Mediterráneo que es una movilización de la guerra europea que anteriormente estaba toda orientada al rescate y ahora se ha orientado al control fronteriz estamos dando recursos inauditos a la marina de guerra de Libia o al incipiente marina de guerra que se quiere crear para que nos controle la frontera porque cuando se nos meten en el mar los italianos han dicho que no van a que ellos van al rescate que es su función que es la función de la guardia costera porque es el primer derecho marítimo que existe aunque con el vértice constante en el mar el principal es la atención al rescate y al naufrag después vendrá todo lo que tenga que tener armamos a los libios que no tienen la conciencia en este sentido y nada pero no es un problema económico pero sí que no podemos dejar de obviar que hay una preocupación en la población sobre los volúmenes de pero esto hay que unirlo a las cifras ¿dónde diríais que están la inmensa mayoría de personas refugiadas? en el mundo norte de Europa norte de Europa ahora os diré las cifras oficiales del ACNUR el 86% de las personas refugiadas del mundo están en países en vías de desarrollo no están en los países desarrollados primer país del número de refugiados en el mundo Turquía más de 2 millones y medio seguido de Pakistán país emisor los afganos en Pakistán tercer país del mundo Líbano una cuarta de la población todo país en vías de desarrollo cuarto Irán afganos una vez más conflicto olvidado con los afganos quinto Etiopía Etiopía porque tiene Litrena y todo Siguiente Jordania seguido de Kenia con los somalíes Dadá acuérdate casi un millón seguido del Chad y después Uganda y Europa 500 millones de habitantes mayor potencia mundial no somos capaces de asociar a los personales pero nos están contando una gran mentira y lo peor es que nos la creemos lo que comentaba Leo vivimos en el país de gente sin casa casa sin gente es una vez más es que no hay vivienda para todos es que no sé qué claro que lo hay lo hay si se organiza vías legales y seguras ¿sabes lo que ha crecido el PIB en Alemania con la llegada de personas refugiadas? un 1,3% cifra de Dolce Bank no lo digo yo nunca va a ser nuestro argumento de las ONGs nunca va a ser el tema económico nuestro argumento es humanitario tú quieres ser un país importante en el mundo quieres estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienes obligaciones respecto a las personas refugiadas has firmado la convención de Ginebra tienes que velar por los derechos humanos los estados tenemos obligaciones tienen obligaciones los estados son las personas los dirigentes la ultraderecha que no nos engañen el discurso fácil es claro con el paro que hay ahora viene y entonces nos coge y tal nos podemos quedar ahí o mirar un poquito cifras mirar derechos fundamentales abordar los problemas de forma integral en 2005 cuando la bonanza económica el pacto sindicato es patronal para regularización masiva de personas claro y tú lo has apuntado muy bien y en Alemania ¿quién hizo el milagro alemán sino los turcos y los kurdos que llegaron en el año 70? ¿en qué está pensando Angela Merkel con la cantidad de personas refugiadas? en un país España en un continente Europa envejecido donde no vamos a poder pagar las pensiones y la generación en la cantidad no vamos a ser los jóvenes vais a ser los que están a punto de cobrar la pensión que a lo mejor nunca la cobran podemos pensar un poco más allá de cuatro años vistas en las elecciones que siempre están los partidos los gobiernos pendientes de esto podemos hacer un análisis a mayor término pensando en todo claro ese es el debate el debate no es la inmediatez ay que viene no se que no te preocupes el sistema de acogida lo organizamos no vas a sentir nada cuando lleguen mil personas refugiadas por el tiempo ¿sabéis cuántas solicitudes de asilo han habido en Valencia Castillo y Delicante? mil más de mil en todo el estado español en el pasado 15 mil ¿sabéis de qué nacionalidad son los refugiados mayoritariamente en Valencia? sí no no ucranianos y ucranianas ¿por qué ucranianas y ucranianas? porque cogen un autobús claro y se plantan aquí claro ¿de dónde vienen huyendo? del Donbass Donetsk, Lugansk, Crimea también están los de la otra parte de la Iberia que los recutan para la guerra huyen, vienen ¿qué quieren los refugiados y las refugiadas? volver a su país bueno y me vienen fácil en su país listo es el resto listo entonces Eke pidió su palabra y allí el siglo XX sí un poco muy interesante todos los datos que estás dando como el 80% de los refugiados de los inmigrantes lo tenéis en los informes de CEA en los manejos de su tipo toda la página web un poco yo creo que la clave está en que no es un problema de racismo como decía tu madre le contaba el racismo es algo ideológico que se utiliza para convencer y engañar a la gente básicamente en realidad es un problema de clase es un problema de clase y ¿por qué razón? si cuesta más el Frontex que recibir a los inmigrantes ¿por qué se gasta más en el Frontex? porque hay alguien que sale ganando hay alguien que sale ganando y ese alguien que sale ganando son los que mandan así de claro tienen los medios de manipulación masiva para engañarnos a todos y conseguir explotar más y mejor a todo el mundo a nosotros y a los inmigrantes a todo el mundo que es ese objetivo real el verdadero de ahí sacan la riqueza eso yo quería recomendar un documental que está ahora mismo en los cines que es en el mismo barco muy interesante podemos estar más o menos de acuerdo con lo que dicen los personajes que salen entrevistados pero por ejemplo unos datos brutales pero brutales es la infinitud de enriquecimiento que tiene muy poca gente muy poca gente como por ese enriquecimiento se está empobreciendo a las clases medias dan los datos de Estados Unidos pero vale igual para cualquier país capitalista o sea esta es la realidad este es el problema verdadero la superexplotación exagerada a la que nos someten a inmigrantes y a gente del país no da igual de cualquier país tanto en Europa como en Estados Unidos o sea el problema por tanto es la explotación y el clasismo lo que interesa es asustar aterrorizar y tener controladísima a la clase obrera para que no se mueva y solo trabaje y solo produzca esta es la realidad esto es lo que realmente está pasando y viendo los datos lo ves yo me quedé con los pelos de punta cuando vi los datos es que es terrible os recomiendo que lo busquéis por internet y lo veáis es terrible ahí se ve claramente cual es la verdad entonces bueno pues esa es la explicación y lo que tendremos que hacer es orientar nuestra lucha a ese objetivo desde Podemos ya se ha planteado que hay que cobrar impuestos a los demás tienen y es verdad que eso lo hay que hacer porque estos señores que están ganando barbaridades a costa de la vida de la gente no son tocados es que lo que hay que hacer es cobrarles impuestos a estos señores y inmediatamente está bien arreglar el problema económico inmediatamente entonces listo entonces me alegro mucho porque no lo harán listo estamos en preguntas y preguntas y respuestas de lo que nos están expresaron aquí yo creo que hubo una especie de antes y después entre un tipo de vallas entre las imaginarias digamos o psicológicas y las reales porque no sé exactamente a lo que me dijeron hubo un antes y un después en el upper height de Sudáfrica y creo que eso ha de alguna forma o motivado o cometido este digamos miedo en el subconsciente colectivo como para que tengamos ya un poco la idea de que cualquier cosa relacionada con inmigración es como peligro atención ponernos como en guardia contra cuando eso lo único que ha hecho es de alguna manera bueno por un lado reforzar el espíritu solidario de muchas personas como podemos estar aquí o y por otro lado al contrario diluir ese sentido solidario y hacerse más como internamente fuerte contra cualquier cosa que pueda venir de fuera eso bueno con un lado lo que quería decir y otra cosa bueno aparte de agradecer vuestra atención y todo me ha parecido muy interesante todo lo que está apuntando el Jaume acerca de los datos que están bien reflejados en la web y todo esto pero hay algo que no se ha hablado y que no se ha tocado prácticamente porque son como invisibles y es que eso me gustaría saber si están los datos y habría que hacer bastante digamos presión para que los gobiernos hablen y se vea que está pasando porque dentro de lo que es el movimiento el flujo migratorio hay siempre está ocurriendo y últimamente hace unos meses que no se habla de ello pero hay desaparecidos y normalmente son menores y entonces eso hay que aclararlo eso es urgente humanitariamente aclararlo que está pasando si hay cifras de esos desaparecidos y que se aclare con ellos o si hay datos sería bueno que se pueda estar viendo el tema de los mena menores no acompañados antes lo mencionabas sobre todo en México la cantidad sobre todo en México y los 10.000 desaparecidos en Europa daros cuenta también de lo siguiente en la concepción de países árabes musulmanes árabes como el Siria como en el caso de los Sirios y las Sirias el concepto de familia es mucho más extenso del que tenemos nosotros en un conflicto de guerra de guerra de conflicto si mi primo sale yo le doy a mi hijo porque mi primo es familia directa los menores no acompañados sirios muchas veces viajan con familiares colaterales no con padre, madre hermanos directos y tal sino con primos con tal que son separados en el camino automáticamente después la concepción de un menor en Afganistán cuando tienes 13 años 14 años te puedes casar perfectamente que es un menor en Afganistán que no es aquí en Pakistán también están llegando muchos menores no acompañados nosotros hemos atendido a menores no acompañados en el CIE de Valencia un menor no puede estar en el CIE la competencia de un menor no acompañado en Valencia es de la Generalitat Valenciana le hemos dicho a la consellera de políticas inclusivas que es Mónica Oltra a la directora general cuidado con los menores no acompañados es competencia vuestra esto es un tema importantísimo derechos del niño básicos derechos fundamentales los más básicos ahí hay que atajarlo aquí se está trabajando pero están los centros de menores en Valencia centros de menores donde se están produciendo continuan produciéndose muchos problemas menores que no solicitan protección internacional etcétera ahí hay que estar pero claro Europa o sea es que lo que era la Europa de los derechos la Europa de las libertades se está convirtiendo en la Europa fortaleza en la Europa retrógrada que se está convirtiendo Calais Francia lo que comentábamos cómo puede haber miles de menores no acompañados en Francia no estamos hablando de Uganda no estamos hablando del chat no en Francia que estaban en Calais que se sabía perfectamente que se sabía quiénes eran de dónde eran etcétera y desmantelan el campo y ya no sabemos dónde están estos chávales estos críos es escalofriante Europa la pura Europa o sea Francia donde íbamos a comprar películas y no sé qué hace cuatro días en la época se hablaba mucho de los niños de la calle en Brasil todo esto por el perno de la favela todo el tema y eso era un poco lo que parece que puede llegar a pasar cuando esos desaparecidos no se sabe dónde están y de pronto empiezan a aparecer en el entorno de la ciudad de las ciudades en sitios que dicen bueno no se puede vivir y tal en los países cuando ha habido conflicto ha habido guerras hay tráfico de órganos hay tráfico de niños hay tráfico de mujeres hay tráfico la trata con fines de explotación sexual es el segundo negocio más lucrativo del mundo España es el primer país en Europa en consumo de tráfico de personas con fines de explotación sexual etcétera cuando la guerra de Irak ya lo vimos mujeres y niñas vendidas a jejes árabes y a otros dirigentes está pasando lo mismo cuando la gente se le termina el dinero acaba vendiendo a las personas está sucediendo con la convivencia de nuestros países ahí hay que investigar ahí hay que ver efectivamente lo que está pasando eso está ahí a lo largo del día yo creo que es muy importante que lo apuntabas y después las mujeres cómo se sufren las mujeres en los países donde tienen que huir en tránsito que es bestial lo que sufren y después cuando llegan en los países de destino hay que abordarlo y yo añadiría algo más en el tema de los menores porque nosotros también hemos nombrado el tema de Calais una tinta invisible para un país como Europa con todas las infraestructuras yo a veces en relatos migratorios recuerdo en una conferencia que ponía una imagen de la salida de los refugiados del Congo la salida de los refugiados de Yorlavia y unos salían a pie y unos salían en ferrocarril porque son dos países la República de Yorlavia y el Congo con unos niveles de desarrollo muy distintos con una estructura muy distinta la gente se mueve y es atendida en todas las infraestructuras que existen eso es un hecho que dramatiza que Francia tenga un voto insignificativo de menores no acompañados pues no es lo mismo que si se viera lo que nombrabas anteriormente no quiere decir que sea una disculpa en Brasil el tema de los menores sí que hay una cifra rondando por dos mil europeos donde la famosa cifra hay diez mil menores que no se sabe donde están no es una cifra hay que admitir que no es constatada pero sí que hay una percepción de que se nos han perdido diez mil menores en el camino y el drama de los menores yo creo que el problema está mucho más grave no en Francia en lo que yo denomino antes de llegar a la baña o antes de llegar a la cojina en Libia Libia y México ya están considerados pues como unos depredadores de inmigrantes de infancia de mujeres y todo lo que se puede imaginar toda la gente que rescatamos en el Mediterráneo lo primero que dicen es no volver a Libia incluso quedarse normal pero no volver a Libia Libia es un país totalmente desabastado que como han comentado antes pues el régimen de Gaddafi con sus enormes desaciertos era un tapón fronterizo eso ha estallado y Libia en estos momentos pues nadie duda de términos de esclavitud de todo lo que nos podamos imaginar ¿no? y hay que conseguir los recursos para pagar la cuenta ¿no? igual que nadie pone en duda que la mitad de los niños que vemos en las pateras son fruto de violaciones esto no es una familia que sale con un bebé de un mes desde Nigeria y se ha cruzado Sáhara ¿no? porque con tres años si tú lo haces pero generalmente con un mes no aunque hay casos ¿no? lo que yo les narraba es Centroamérica ¿no? pero si llegan 63.000 niños en un año a la frontera a Estados Unidos y son acogidos por la autoridad norteamericana ¿cuántos han quedado en el Mediterráneo? y el sistema de reparación norteamericano de menores en Estados Unidos solo tiene la capacidad de saber el origen no la identidad los niños solo llevan un teléfono de contacto en familia y acogerse una vez llegan a Estados Unidos parte de una situación es extraordinariamente dramática de sus países de origen algunas vinculadas al reto del migratorio la almara etcétera pero no tenemos tampoco un sistema sí que está articulado jurídicamente pero no aplicamos un sistema especial de protección más allá de que la foto de de Yang cuando se ha ahogado es un drama en toda Europa pero es un fenómeno constante así que a mí me llaman la atención las noticias como no quiero decir en un sentido que yo la digo pero la sobrevaloración cuando tiene que dramatizar sobre los menores ¿no? que sobre cualquier persona mediterráneo es inaudible ¿no? y entonces estamos conmovidos dos días dos semanas la foto extraordinaria del niño es pero es un hecho que está ahí es un hecho que está ahí y no articulado eso solo lo puedes solucionar articulando pues como se contaba todos los mecanismos de acogida y los mecanismos de acogida contemplan el acogimiento familiar igual que al refugio y que al asino se supone que no te va a hacer un trámite legal un niño de dos de seis de ocho de catorce años en su soledad ¿no? pero esa es la realidad que tenemos en la frontera sí entonces sigue el compañero de la pregunta y ahí la compañera vale hablando de lo que ustedes están diciendo ahora yo no estoy muy de acuerdo en el sentido de que los refugiados vienen por situaciones distintas de lo que ustedes dirían ¿no? porque yo creo que todo eso viene a raíz de problemas políticos y económicos porque la guerra ¿quién hace la guerra? la guerra 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 justamente para generar para generar un desequilibrio a nivel mundial y es lo que están haciendo quieren desprobar la humanidad o sea hay una desprobar que tienen que hacerse porque ya somos demasiados y es por eso que sucede eso y en cuanto a un desempro al desempleo tendremos muchísimo más desempleo a nivel mundial porque seremos sustituidos por máquinas por robos o sea habrá empleo quien se diga más bien a la informática y eso el desempleo vendrá forzosamente sin falta y el sistema económico capitalista se está cayendo yo no estoy de acuerdo yo te alegro ese optimismo yo estoy muy optimista en que el sistema cae y estamos ya en la caída del sistema nos lleva por delante el tema de las guerras todos los estudios que se han hecho sobre guerras en el mundo solo han podido llegar a una conclusión podemos pensar para las conspiraciones todo lo que queremos para que haya guerra tiene que ser vecino es la única conclusión ¿sí? Estados Unidos no hace falta ser vecino porque hoy no que está la vecindad marítima también y Estados Unidos tiene capacidad capacidad marítima mundial nosotros es muy raro que hagamos la guerra con Uganda pero la hemos tenido con Portugal con Francia o dentro de casa pero diferente tipo de guerra sí, sí, sí pero guerra actual económica petróleo oro diamante estaño y todo esto y cuáles son los países donde está América justamente estos países que tienen todos esos recursos igualmente vendrá África África tendrá ese mismo problema porque tienen demasiados recursos y los cinco familias que lo vienen en el mundo tienen interés en agarrar a estos países y van a progresar y hacer guerras vender armas para sacar todas esas poblaciones y engredar el ropa Europa va a tener muchos problemas dentro del próximo año esa es la conclusión resulta que son países empobrecidos países más ricos república democrática del Congo de pie al compañero que más recursos que R de Congo África es el continente más rico del mundo con diferencia América recursos le sobran curiosamente son los países donde suramérica un cuadro de Van Gogh lo que apuntó una empresa japonesa por encima del valor de todas las exportaciones agrícolas de Argentina y Argentina es el cuarto exportador o tercer exportador mundial agrícola después de Estados Unidos Canadá y creo que Francia un solo cuadro para que veáis el concepto lo que fue una empresa japonesa el concepto hoy de lo que es la riqueza y y en la geostrategia China cuando se habla Donald Trump está pensando en China China actualmente Estados Unidos la economía depende de China en Europa se depende gran parte de China Centroamérica Latinoamérica sin China actualmente no sería nada África está comprada por China y en Valencia mira por yo quería lo tenía notado tú que has nombrado China si esto es curioso yo he empezado hablando de Berlín como una de las indominios de la humanidad del muro y quería acabar hablando de China se ha nombrado la muralla de China un país como China que hoy parece que nadie pone en duda que ya es la industria del mundo y que va ocupar un puesto pues tal vez como primera potencia mundial o segunda nadie lo pone en duda y pensar China hace cien años que es derrotada por una marina insignificante del imperio británico o una serie de circunstancias y China tiene la muralla más grande no es verdad que se vea desde la luna como hay un mito que dice pero es la muralla más grande del mundo y realmente se hizo para pararse en unas circunstancias dadas de la historia de la normalidad realmente pues la gente de las estepas que entraba en el norte de China esa muralla sigue y es un manento de la humanidad eso es un símbolo lo digo entre otras cosas por el auge ahora del nacionalismo este xenófobo el Donald Trump o los húngaros o los polacos o con qué era todas las vallas que estamos haciendo en el mundo China nadie pone en duda que era la primera potencia tecnológica y estructural el papel la imprenta incluso alguien dice antes la pólvora casi todo lo que se inventa los chinos ya lo tenían con más o menos humildad ¿pero dónde lo aprendieron? de ellos de ellos nos llevan 4.000 años nos llevan 4.000 años de calendario y la mitad de lo que comemos viene de China hasta el arroz y la naranja porque está un tema muy valenciano la famosa canción de las naranjas de la China pero fijaos fijaos en un detalle ¿no? China que el único que tal vez llegó a rivalizar con China en la historia es el imperio romano ¿no? China en el año 1420 toma un decisio poco antes de Cristóbal que es vamos a conocer el mundo y crean la flota más grande que ha visto la historia de la humanidad se tuvo que llegar incluso superior a la ruta de las indias de España se tuvo que llegar a la gran flota de la Royal Navy después de Trafalgar para tener una flota equiparable a la que hicieron los chinos en aquella época 1420 tienen un navegante que en la China es más famoso que aquí Cristóbal Colón que es Cene y recorre los mares y está confirmado que recorre el mar Índico llega a las costas de África de Tanzania etcétera ya hay rumores que dicen que llegó a América pero eso ya son especulaciones hablamos lo conviene esto claro le puso un desembolso significativo a China un esfuerzo y empiezan a establecer lazos comerciales con todas las estructuras de la Océano Índico de la India hay un cambio dinástico y el siguiente emperador le digo estamos gastando aquí muchos recursos en conocer lo China se va a estar sin esto destruyen toda la flota destruyen hasta los documentos que narran la flota y se encierran en sí mismos China está hundida en la miseria hasta hace 20 años cuando sale todo el mundo lo que significa cerrar una frontera y decir el mundo soy yo en exclusivo a entrar en una dinámica de intercambio antes lo han nombrado es verdad de mercancía y de seres humanos y si China no hubiera entrado en la dinámica de intercambio de seres humanos y conocimiento y hoy muchos conocemos ya gente que va a China de negocios de estudios de tal China no sería en esto ese auke que ha tenido 20 años para acá solo un detalle China planifica 150 años vista 50 y 100 años vista los países europeos divididos como estamos planificamos cada 4 años que hay elecciones en el caso de Francia hay elecciones el año que viene pues que están pensando todos ya las elecciones del año que viene en Inglaterra más de lo mismo es decir claro en una concepción de la inmediatez de que hay que un gran gigante como es China planificando 50 100 años vista únicamente vengo a decir que hay que tener un aviso mucho más de conjunto y hay que planificar las cosas las personas refugiadas que tienen que llegar y tal no los mires para el año que viene y tal personas refugiadas lo van a ver toda la vida y cada vez más y vendrán y lo escucharéis en breve los migrantes las personas refugiadas medioambientales y cada vez más nos movemos españoles y españolas estamos huyendo marchándonos por vulneración de derechos económicos sociales y culturales a otros países Inglaterra está siendo racista y xenófoba con los españoles nos creemos que somos el centro del mundo y no lo somos y vivimos en un mundo globalizado donde las empresas españolas ¿dónde están ahora mismo? en África en África y están yendo en Colombia y por supuesto Colombia yo creo que este es el mundo que nos espera es decir cerrar un poco más no, no, no es que no vengan que tal más proteccionismo Donald Trump Donald Trump está haciendo esto que he comentado ahora mismo es decir reconducirse a lo interno y tal es una visión muy errónea del mundo yo creo que justamente todo esto pasa por una mayor acogida una mayor porque esto nos va a dinamizar la economía vamos a poder ser mucho más competitivos etcétera no es el mensaje de las ONG el económico es de derechos humanos esto no es una cuestión de solidaridad ni de calidad esto es una cuestión de derechos que tienen y obligaciones yo me diría y de inteligencia tener unas fronteras permeables nos permite a nosotros entrar y a los demás y a nosotros salir y a los demás nos permite todo un intercambio que supera incluso hasta un ámbito suficiente público de derechos como tiene cualquier ciudadano del mundo os he contado el ejemplo de China en Estados Unidos en estos momentos es curioso porque un discurso que tuvo mucho auge en la campaña electoral de Donald Trump que se plantea este tema con el famoso tema del murro y expulsar a los inmigrantes y famosa pregunta ¿a quién vas a votar? ¿a Hillary o a Trump? digo porque si gana Hillary lo van a pasar peor los de fuera y si lo gana Trump lo van a pasar peor los de Estados Unidos por la pérdida de los derechos y Hillary por la aplicación de la política sobre todo exterior que entre otras cosas es la responsable de toda la crisis del Mediterráneo con la crisis del Libio pero ese es pero realmente nadie pone en duda ¿no? la famosa frase que se dice ¿se atreverá Trump va a poner el iPad el iPhone la tablet el iPad el iPad el iPad a dos mil euros si no tiene los intercambios del flujo comercial con China o con restos pero eso afecta a todas las personas tú lo has dicho antes tendemos tendemos a pensar que solo hay una pata en el sistema de las relaciones sociales y económicas que es pero hay muchas aquí la extrema derecha la connotación es decir la única pata es la migratoria donde hay todas las personas que es la que queremos cerrar no hay país la crisis otro dato ¿no? por una interrelación económica nadie pone en duda hoy yo para que lo entendáis rápidamente hace 20 años no paramos de nombrar a la Sony si algo lo inventaban eran los japoneses hace 20 años Sony un pesquico Payoneer ¿no? lo que tengan más edad ¿no? ¿qué sabemos allá en Japón? ¿dónde están las empresas japonesas? ¿dónde está ese ingenio que parece que eran capaces de inventarlo todo en el mundo? ¿dónde está esa capacidad comercial que no había mercado? ¿dónde está? es verdad en el país ¿no? no pero una de las razones que se atribuye a la crisis de Japón en su conjunto que es una crisis bastante amplia es la cerrazón que ha mantenido constantemente la inmigración entre otras razones la incapacidad de renovación poblacional que en este momento está teniendo el valor ¿no? que llega a dramatismo extraordinario ¿no? que es más complejo a su punto la última intervista de la compañera y ahora sí ya se ha hecho muy tarde simplemente tenía varias preguntas simplemente comentar que cuando era pequeña escuché dos frases ¿no? y que me gustaría comentar que una es relacionada con la inmigración era una que era una desesperación ¿no? y la desesperación es huir de lo conocido hacia lo desconocido entonces que entendamos muchas veces es como una filosofía ¿no? el hecho de decir bueno van a lo desconocido no te van a invadir no es una guerra que te van a invadir ¿no? es la crucial y luego en relación a lo que estaréis hablando de la caridad también de pequeña he escuchado una canción que decía que la tierra nos partía de un mapa mal pintado si eso realmente lo integramos pensamos evitamos el clasismo y la caridad es decir tú hayas nacido donde hayas nacido barrio es lo mismo que yo que nacido aquí realmente eso es un poco la simple y todas las medidas cuando tienes esa filosofía ya no es caridad incluso bueno pues se encuentran los problemas ¿no? o sea si se están potenciando las guerras para crear esos clasismos y esas serias es mucho más complejo porque a nivel interno se están potenciando mucho las guerras civiles o sea para mí es un gran drama de cómo se están potenciando las guerras civiles los enfrentamientos pero esa pérdida de identidad de las personas en un mundo globalizado van buscando unas señas cerradas y hacer ese tipo de lucha también ¿no? no solamente una ayuda es que no hay ayudas es que es una obligación ¿no? no sé pero bueno no solamente ese plan listo a mí solo con la reflexión que tú hacía me imaginaba Mislata una población como Mislata ¿de dónde es la población de Mislata? 94 nacionalidades ¿de cuántas nacionalidades? 94 nacionalidades ¿y de dónde de dónde somos cada uno de nosotros que estamos aquí? ¿y qué estaremos aquí? yo soy autóctona de Mislata serás de las pocas seguramente aquí seré yo de las pocas bueno yo de verdad que con todo el debate que ha habido hoy pues dejar una reflexión yo llego al Consejo Ciudadano de Podemos en Alicante y allí hay un área que se donde se trabajan los derechos económicos, sociales y culturales y yo les propongo que trabajemos los derechos humanos en general donde se recoja derechos sociales, económicos y culturales porque si nos es muy importante ¿no? ese trabajo de esos derechos pero si ligamos eso de los derechos humanos en general un poco caemos en lo que decía el ángel ¿no? mirarnos hacia adentro solamente y no mirar el contexto mundial ¿y esto por qué? porque ahí es es un es perverso si no miramos las dos partes ¿no? ¿por qué hablo yo aquí de cómo las las empresas de construcción se están yendo a varios países a Brasil a otros países de América Latina incluido Colombia y desde hace cuatro o seis años lo estoy escuchando es más uno de los más corruptos en Alicante o don Alperi el anterior Ortiz e hijos sus hijos han hecho negocio para irse a manejar empresas de construcción en Colombia hoy día que se prepara ese país para supuestamente a nivel de un inmediato futuro un país mucho más próspero porque será un país en paz esperemos que sea porque como está hoy la cosa pero es el entonces ¿quiénes están yendo de aquí a Colombia? no se están yendo los que van a buscar el empleo y tal la gente que ha emigrado de España y los jóvenes que se ven sin futuro aquí están yendo a Alemania pero es que precisamente Alicante es un pelusco y mientras en Colombia hay tanto bosque que arrasar todavía bueno entonces entonces ahí es donde tenemos que mirarnos más allá de nosotros aquí nuestro parroquial y si no es lo vamos el tema de los derechos humanos a nivel integral y general realmente no vamos a llegar a construir una política pública como partido como un movimiento que se plantea gobernar en algún momento este país realmente que se corresponda con la idea humana y con centrar el ser humano antes que el capitalismo bueno entonces agradecemos a los compañeras y compañeros que nos han venido a dar un ilustrarnos un poco sobre lo que es el refugiado el exiliado y inmigrantes aquí en España o en cualquier parte del mundo pero este trabajo que hemos organizado estamos organizando va a seguir porque tenemos que ir sensibilizando un poco la situación que se vive que vivimos las personas que somos inmigrantes y también los españoles porque ellos no se salen de la situación que es de lo que va a venir entonces este es un trabajo que tenemos que seguir haciendo para que nuestros si llegamos a tener algunos buenos representantes y una buena lucha podamos añadir en cuanto las propuestas y los planes que se tienen a nivel de las organizaciones para poder ir avanzando y abrir un poquito ese proceso de esas vallas que es lo que nos está haciendo mucho daño tanto a nuestra comunidad como a la sociedad y que los países también que son de suramericanos y todo también estamos pasando en la misma situación interna entonces este trabajo es no para dejarlo ahí sino para seguirlo haciendo hasta lograr que podamos hacer una gran manifestación a nivel internacional internacional sobre estos derechos y les agradecemos a todos los compañeros y las compañeras los asistentes y ahí tenemos para brindarles un aperitivo y muchas gracias a ustedes aplausos 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 Gracias.